Cilindro multipuntos ISEO ISR6 Es del paquete feliz de Fran y tiene 6 pernos 4 spool y 2 regulares, los regulares están en las posiciones segunda y quinta Lo voy a abrir con un tensor comercial y una ganzúa de diente de merluza Puesto que la ganzúa por el lado derecho se me escurre La voy a introducir por el izquierdo Esto quiere decir que la rotaré en el sentido de las agujas del reloj Por lo tanto, el tensor hay que utilizarlo en sentido contrario siempre al de la ganzúa Como más o menos me lo conozco Pues voy a tratar de ir rapidito Sé que los 3 últimos pernos son grandes Especialmente el cuarto Y los 3 delanteros son más pequeños Bueno, creo que tengo metidos los 4 posteriores Así que con el segundo me debería dar un falso colocado Ahí lo tenemos Bueno, como hemos visto ya en alguna animación Al apretar un contraperno spool que está en falso colocado Se produce un retroceso Entonces, ese retroceso lo estoy generando yo en realidad con la ganzúa Al girar en el sentido contrario al de la tensión Estoy forzando el retroceso Entonces, al pulsar el perno que está en falso colocado A ver si lo consigo coger Veis que retrocede el rotor Y ahí lo tenemos abierto Bueno, ¿qué ocurriría si olvido esa norma de hacer la tensión y empujar con la ganzúa en sentidos opuestos? Y luego en el mismo sentido Tensión y ganzúa en sentido horario Vamos a ver qué tal se me da Igual que antes Voy colocando los pernos Según lo van pidiendo Pero Pues hay veces que Según cómo vamos apretando los pernos O según la configuración del cilindro O según multitud de factores Pues podemos tener la suerte De abrirlo sin pasar por un falso colocado Que es lo que estoy intentando ahora A ver si consigo coger el segundo Ahí está abierto y no ha pasado por falso colocado Pero vamos a ver qué ocurriría Si pasamos por un falso colocado Bueno, tengo los tres del final Voy a colocar el tercero Y ahora me voy al segundo Antes no me he dado falso colocado Porque he colocado el primero Y el tercero antes de que lo pidiera Lo he hecho pues porque conozco el cilindro Bueno, ahora lo tengo en falso colocado Entonces El cilindro por sí solo no retrocede Y no es por culpa del peso del tensor Porque si le quito el tensor tampoco retrocede A diferencia de lo que ocurre con los de serreta Si para generar el retroceso necesito Que vuelva en sentido antihorario Él por sí mismo no retrocede Y además yo con la ganzúa le estoy empujando En sentido horario No voy a salir de ese falso colocado en la vida Entonces Hay varias soluciones Una de ellas sería actuar sobre la leva Pero otra que me parece más interesante Es emplear dos tensores Entonces Con el dedo gordo Generaré yo ese retroceso que necesito Vamos a por el primero Entonces Voy empujando yo con el dedo gordo Notando Notando que el perno baja Si no notara que el perno baja Estaríamos con un perno colocado Y habría que buscar Otro Candidato a ser colocado Bueno Se ha colocado Ha saltado el segundo Y ahí lo tenemos abierto Bueno Pues espero que os haya gustado este mini tutorial Gracias por la atención Y no olvidéis promover el ganjado deportivo